Oiga, para todos, ahora estamos arrancando el nuevo Superfútbol. Mientras veíamos los títulos, el gato decía, qué bien que está Vélez, qué bien que juega Vélez. Qué bien que juega Vélez. El puntero del campeonato. Qué equipo serio, metido, concentrado, dinámico, es lo mejor. Hoy juega River semi... Perdón, la intención es meterse en semifinales de Copa Libertadores. Claro, ojo. Claro, uno me dirá, que vos ya te pensás que a Colo Colo lo pasó por arriba. No, tiene que cerrar lo bueno que ya consiguió en Chile. Le dio un broche de oro, ojalá, la semana que inició en Chile, siguió, bueno, el sábado. Guarda que el broche puede ser una brocha gorda. Bueno, tranquilo. Vamos a hablar de River en un rato porque en los títulos decíamos que ya Colillo se mete en el once inicial. Así parece. Vamos a hablar del millonario, pero claro, tenemos que arrancar con Boca. No, no me hagas así, Cristian, no me hagas así porque tenemos que hablar con Boca Juniors. Ayer este hombre que está en la pantalla, Diego Martínez, se juntó con el consejo. Y por el momento, por el momento, mirá las imágenes. ¿Qué piensan ustedes que le está diciendo ahí Chelo, Chico? Mirá, no te vamos a echar ahora porque perdiste contra River en un partido. ¿Cómo, Turco? No te vamos a echar ahora porque perdiste contra River, hay que dar un partido más. Si perdés el próximo, te va. No parece las imágenes con Chico, con esto que vos estás diciendo. Claro. Cristian, ¿qué le están diciendo ahí? Le están preguntando por qué el jugo rojo, por ejemplo, entre las cosas. ¿Viste que yo ayer inicié un programa...? Siento que te quedaste trabado con lo que me dijiste ayer. Sí, porque yo te prometí que iba a averiguar. Fue el hombre furor ayer, ¿eh? Sí, pará. Yo te prometí que iba a averiguar. Después más tarde te voy a contar. No, no, pará, pará. No, más tarde, ahora no. Pará, 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 porque por ahí si alguno ayer no nos vio a lo largo del fin de semana y hoy Prendeteis Sports se encuentra con Traverso diciendo, yo te dije que iba a averiguar. Ayer vos viniste acá y dijiste que... Dije que si le habían armado el equipo al técnico, lo tenía que dirigir más. Ahora, lo que averigué es más preocupante. No sé si me sale bien eso. No, pará, pará, pará. No lo digas ahora. No lo voy a decir. No lo digas ahora. Pero yo te prometí algo. Sí. Así que, este, después te lo voy a decir. Vos me dijiste que ibas a averiguar. Te metiste tipo detective, investigador, periodista. No, no, me llegó un fax. Me llegó un fax. Me llegó un fax. ¿Usted no se usa más el fax? ¿No se usa más? No, no. Bueno, pero le llegó. Pero pará, ¿qué? ¿Averiguaste esto? No, yo estaba en casa, boludo, hablando con los chicos del canal y entra el ruido del fax. Entró, le entró. Y entró un fax. O sea, pará, a lo que vos preguntaste ayer al aire acá. Si le habían armado el equipo, él tenía que irse porque estas cosas... O sea, no se hacen. Recibí respuestas. ¿Y qué le ibas a averiguar? ¿Tenés la información? ¿Te llegó la data? Sí, tengo prueba ahí. Pero a ver, sumó, periodista. Tengo prueba. Tengo prueba, que es lo que más me gusta. Sí. ¿Me lo vas a contar? Of course. Bueno, che, hablando de noticias, Germán García Groba tiene una noticia importante también del mundo boca. Sí, te voy a contar detalles de una conversación que se dio hace aproximadamente unos 10, 15 días que hasta ahora no trascendientes. Bueno, tenemos todo, ¿eh? No sé cómo hacemos hoy porque estamos complicados. Hoy el programa se llama Coletazos del Sábado. No, se llama Daños Colaterales, ¿no? El técnico, el arquero, el capitán, el referente. Es increíble cómo un superclásico que era realmente uno más para River, un lunar en una semana de Copa Libertadores, termina siendo el superclásico con más Coletazos de Madrid para acá. Y sí. Sí, en la sumatoria pone que Boca, que no perdía ningún clásico, ahora cayó en dos seguidos, que River le puso lo suplente que jugó de local. Hay un poco de todo. Perdón, ¿dijo más Coletazos? Yo creo que el de 2019. ¿2018? Y bueno, pero... No, digo, de la semifinal de Libertadores. Recuerda, secuelas así, heridas profundas dejaron todo, pero como esta, no recuerdo. Yo les pregunto, en Boca las sanciones, digo, tenemos antecedentes que marcan que las sanciones deportivas en Boca, por lo general, en muchos casos, estaban ligadas al rendimiento deportivo. No, no, perdón, cuando se agarraba una piña a Zambrano y Benedetto, ¿lo suspendieron? Bueno, Sarachi, Diego Martínez borró a Sarachi cuando se le va a concentrar, lo contó Tato acá. No, acá, acá, a veces ya son cosas futbolísticas. Esto fue una cuestión de, con la gente. Noches felices, mañanas tristes, no concentraron más. Por eso, 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 eso es una cosa interna. Pero, perdón, si usted cree que su chiquito estaba en el nivel del año pasado, ¿lo suspenden por esto? Hay cosas que son internas, hay cosas que son internas, pero que después tienen que ver con suspensiones que derivan en el campo de juego, en la cancha. A mí me tocó vivir, que después fue público, y no tiene que ver con Boca, pero sí, Pablo Pérez, con un hombre tan importante en Independiente, entró en un entretiempo, hizo algún lío y le dieron dos fechas. En BKC se decidió darle dos fechas, después derivó dentro de la cancha. Ustedes, como decís, Agustín, es contrafáctico, porque el insulto viene por una cuestión de consecuencias, de situaciones. Si hubiese estado atajando bien un chiquito, no pasaba nada. Ah, bueno, por eso, no es contrafáctico, porque Boca tiene antecedentes de con otros rendimientos no tomar decisiones. Porque yo entiendo, ayer alguien dijo que Boca sobrepasa, Boca te sobrepasa, y Boca te sobrepasa. Bueno, está sonando el teléfono de Traverso. ¿Ustedes creen que si hoy jugase Boca a Copa Libertadores o Sudamericana, y no River, teniendo la posibilidad de ir a penales, no ataja Chiquito Romero? ¿De verdad? Por lo que pasó el sábado. ¿Realmente creen que lo suspendían y no atajaba? Yo no lo creo. Seamos buenos que nosotros. Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno. A ver, Tato Aguilera, ¿qué piensa? Que esta sanción está ligada, directa e indirectamente, con el rendimiento deportivo de Chiquito. Tato, querido, buen día. Hola, Agu, querido. No, no está ligado a eso. Si no cometía ese error Chiquito Romero de reaccionar contra los protagonistas de Boca, sea cual sea la frase o lo que sucedió, Chiquito Romero atajaba el sábado frente a Begrano. Y esto se lo puedo confirmar. La decisión fue por la reacción de Chiquito Romero. Por eso Chiquito Romero está sancionado. No será convocado para enfrentar a Begrano, tampoco a Argentinos. Ahora bien, después está la otra lectura. Si Bray ataja bien estos dos partidos, ¿qué hará Diego Martínez? ¿Le respetará la titularidad a Chiquito Romero o ya Bray será el arquero de Boca? Lo que sí tengo confirmado es que en el 2025, en enero, van a tener un arquero. Recordemos que Javi García no va a seguir atajando en Boca, no va a seguir en el club como parte del plantel profesional. Probablemente empieza a tener otras funciones en institución, como puede ser la de entrenar a los arqueros en alguna categoría o algo por el estilo. Y Boca quiere traer un arquero más para que pelee el puesto con Bray y con Chiquito Romero. O sea que Diego Martínez se juega su continuidad en Boca con el segundo arquero. Mirá, flaco favor le está haciendo. Pero Diego Martínez se juega jugando la continuidad todos los partidos, partidos tras partidos. Bueno, la placa que estaba atrás de Agu decía partido a partidos. La respuesta es sí, ahora si le traen otro arquero, ¿cómo puedes aceptar eso? Chicos, si le traen otro arquero es porque quieren que Romero nos siga. Lo que no está bien, lo que no estaría bien, pongo potencial, es que a Bray lo analicen por dos partidos. Porque es un chico que va a cometer errores seguramente. No, no, y el que ya jugó, ya jugó. Entonces hay que darle continuidad y a esta situación. Pues si no le ponemos presión al pibe y ya sabemos lo que significa ser el arquero de Boca. Mirá, sí Tato. Proyectando el futuro, quieren que Bray sea el arquero titular de Boca. Se imaginan un 2025 con Bray siendo el titular Boca. Quieren que Bray, a quien lo adquirieron, se lo compraron a los Andes y ya debutó en Boca y lo hizo muy bien, sea el arquero de Boca en un futuro. Obviamente. Estamos casi en octubre. Tato, estamos en octubre. Si Chiquito Romero no la llenaba, no se le daba. Pero yo estoy loco, o a Chiquito Romero le renovaron el contrato hace dos meses hasta diciembre de 2025. Bueno, pero por eso al que te hayan renovado no quiere decir que vos hagas lo que quieras. ¿Quién tiene comprada la titularidad? No, ninguno, pero Romero... ¿Le renovaron para que fue? No, ¿le renovaron para que fue? ¿Imaginan a Romero en el banco? ¿Imaginan a Romero en el banco? No, nada. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.